El día de hoy nos encontramos en el barrio El Reposo, donde se da inicio a la obra de instalación de un tramo de alcantarillado. Esta obra busca dar solución a la problemática de tamponamiento y rebuce de agua residual que ha afectado a la comunidad. Desde Cordilleras, estamos comprometidos con la comunidad mundana y trabajamos día a día para su universidad.